¿Tienes dolor cervical y quieres decir adiós al dolor? Pues quédate en este vídeo que te va a gustar. Hola a todos chicos, bienvenidos de nuevo a FisioLúteo en vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. En el vídeo de hoy queremos enseñaros a cómo podéis aliviar aquellos dolores que todos hemos tenido alguna vez en la región cervical del cuello y de los hombros, de los trapecios como comúnmente se conoce. Ya que ellos suelen deber estos tipos de dolores en la región cervical, normalmente suele ser por acumulación de tensión, debido a las malas posturas mantenidas durante mucho tiempo, a debilidad muscular y cada vez más se está asociando también a temas de estrés, de ansiedad, dormir mal o que las horas que doymos sean poco efectivas y también a la mala alimentación. Antes de empezar a recomendaros los ejercicios y los movimientos que queramos que hagáis para aliviar el dolor, recordar que la aplicación de calor o termoterapia profunda en la zona de los dolores durante 15-20 minutos alivia relajar la musculatura y que la sensación de dolor disminuya, para que luego también cuando hagamos los ejercicios tengamos mayor movilidad y la musculatura esté más elástica. Así que si podéis aplicar 20-15 minutos de calor antes de realizar los ejercicios, fenomenal. Para que este tratamiento sea efectivo al 100% y podamos decir definitivamente adiós a nuestro dolor cervical, es importante que hagamos estas cuatro cosas. Como hemos comentado, primero calor, 15-20 minutitos, luego vamos a enseñaros a cómo realizar una especie de automasaje de la musculatura cervical, luego hacer cinesiterapia y muchos diréis ¿qué es la cinesiterapia? Básicamente son movimientos, ejercicios de movilidad del cuello en todos los planos y por último y no menos importante la relación de estiramientos. Vamos con los ejercicios. Vale chicos, pues ya nos hemos puesto, ya nos hemos colocado los 15-20 minutos de calor en la zona de dolor. Después de estos 15-20 minutos lo que vamos a hacer es masajer un poquito toda la musculatura cervical. Para empezar lo que vamos a hacer es, con las dos manos, vamos a coger ambos trapecios, que son esos músculos que tenemos a ambos lados, y vamos a cogerlo de esta manera. Lo más lejos que podáis, lo más hacia el hombro que podáis. Y desde ahí vamos a ir apretando, haciendo cierta presión, pero sin que moleste en exceso, y vamos a ir poquito a poco, y lentamente, subiendo hacia arriba, hasta que prácticamente lleguemos a lo que es la base del cráneo. Podemos estar 3, 4, 5 minutitos realizando los pases, de arriba a abajo, de abajo a arriba, recordar con cierta presión para que podamos profundizar en la musculatura, pero que nos produzca mucho dolor. Luego también, cuando se terminó estos 3 a 5 minutitos, con la misma yema de los dedos, podemos hacer lo mismo, pero en la musculatura lateral del cuello. Para ello podemos ir desde detrás de las orejitas, también haciendo cierta presión, pero sin hacernos daño, y bajando por el cuello. Haciendo círculos, lentamente, y luego también podemos ir subiendo hacia arriba. Igual, de 3 a 5 minutitos, sin hacernos mucho daño. Otra opción que podemos hacer es, con la mano que dice en pico de pato, que sería de esta manera, podemos coger la parte lateral un poquito más anterior del cuello, lo que conocemos nosotros los fisioterapeutas como esternocleito mastoideo, que son estos dos vientres musculares que tenemos a ambos lados del cuello. Y sin hacer mucha presión, también, sin hacernos daño, podemos ir masajeando toda la zona. Recordad que aquí, en la zona anterior del cuello, tenemos la nuez y suturas muy sensibles, intentar no hacer mucha presión en esa zona, y simplemente enfocar la presión en los vientres musculares que tenemos a ambos lados del cuello. Desde detrás de las orejitas, como hemos dicho, hasta prácticamente el esternón y la clavícula, que es donde se inserta este músculo. Igual, de 3 a 5 minutitos. Una última opción que podemos hacer es, en casa, con una pelotita de tenis, por favor compi, algo parecido a esto, podemos hacer esto, siguiente. Vamos a buscar con la mano los puntos de máxima tensión, los que más dolor nos produce, y una vez en ese punto, colocamos la pelotita, ¿de acuerdo? Podemos hacer, o simplemente, movimientos circulares sobre la zona de dolor, o también presionar en ese punto con cierta fuerza, unos 90 segundos aproximadamente, hasta que notemos que la sensación de dolor, la intensidad de dolor, va disminuyendo. Una vez esa intensidad de dolor disminuya, podemos ir moviendo la pelotita hacia otro punto, y encontrar otros puntos de dolor y de molestia. Bueno, chicos, y después de realizar todos estos masajes que hemos hecho, y después de realizar el calor, vamos con la tercera fase, que sería la cinesiterapia, o como he comentado, son los ejercicios de movilidad vertebral del cuello. Venga, chicos, arrancamos con la tercera fase de este protocolo para aliviar o quitarnos el dolor cervical. Vamos con la cinesiterapia, vamos a realizar tres movimientos de cuello, pero antes de realizarlos, quiero enseñaros un movimiento que se conoce como movimiento de doblemento, ¿de acuerdo? Entonces, para realizar este ejercicio, lo que tenemos que hacer es mantenernos erguidos con el tronco lo más recto posible, y una vez en este punto vamos a sacar papada, como decimos aquí en España nosotros, que sería meter el mentón hacia adentro, y aguantar la posición en ese punto. Y relajamos. Lo que sería que hicierais unas cuantas repeticiones para que interioricéis el movimiento, y luego podáis incluirlo dentro de los movimientos de rotación y atrodeflexión que haremos con el cuello. Entonces, como hemos dicho, sería meter el mentón hacia adentro, y manteniendo esa posición, podemos empezar a hacer el primer gesto, que sería el de flexión, que sería simplemente manteniendo el doblemento, llevar la cabeza hacia abajo, lentamente, sin buscar el dolor, podemos notar cierta tensión o tirantez, pero nunca dolor. Y a extensión, llevando el cuello para atrás, lo mismo, sin buscar el límite, realizamos 2-3 series de entre 15 a 20 repeticiones. Muy bien, después de realizar la flexo-extensión, que es el movimiento más fácil, vamos a realizar las rotaciones de cabeza, igual, realizamos el movimiento de doblementón, mantenemos ahí la posición, y lo que vamos a realizar son movimientos de rotación, es decir, llevar la mirada hacia un lado, y hacia el lado contrario. Recordad, siempre buscando algo de tirantez, pero nunca dolor. Muy bien, descansaremos la posición, y el último movimiento que vamos a hacer, serían las lateroflexiones, de igual manera, meteríamos el mentón hacia dentro, y manteniendo la posición, vamos a llevar la oreja al hombro, de esta manera. Llegamos un poquito al límite, sin posse el dolor, vamos al lado contrario, hacemos igual, dos o tres series, de entre 15 a 20 repeticiones, y descansaremos. Pues chicos, vamos con la cuarta y última etapa de este protocolo que tenemos para aliviar o disminuir del todo vuestro dolor cervical. Como hemos dicho, ya hemos hecho el calor, hemos hecho el automasaje, y hemos hecho la cinsiterapia o la movilidad del cuello. Para terminar, vamos a enseñar a cómo realizar estiramientos de la musculatura principal del cuello. Para realizar los estiramientos, lo único que tenemos que realizar es primero con los brazos, con los dedos entrecruzados, de esta manera, vamos a ponernos en la peste de la cabeza, que se irá aproximadamente a esta altura, y lo que vamos a hacer es lentamente cerrar los codos y dejarlos caer hacia adelante. No tenemos que hacer una tensión exagerada, pero sí tenemos que notar cierta tirantez en toda esta zona central del cuello, incluso que nos baje un poquito por la zona de los homoplatos. Aguantaremos la posición ahí un mínimo entre 30 o 40 segunditos para que el estiramiento sea realmente efectivo, y sí podemos realizarlo varias veces, más que mejor. Después de estirar la zona central del cuello, como hemos dicho, que es toda esta zona de aquí detrás, central de la columna, vamos a enfocar el estiramiento más en la zona lateral. En nuestro caso, es el lado derecho el que más nos molesta, entonces vamos a enfocarlos en ese lado. Para estirar el lado derecho, lo que vamos a hacer es con nuestro brazo derecho, vamos a intentar llevarlo al cachete contrario, al cachete izquierdo, para de esa manera intentar descender un poquito el hombro y que el estiramiento sea un poquito más intenso. ¿De acuerdo? Con la mano izquierda vamos a colocarla próximamente a la altura de la orejita, y lo que vamos a hacer es dejar caer la cabeza a la vez que aplicamos cierta tensión con el brazo, y mantener la posición ahí entre 30 y 40 segundos. Tenemos que notar una sensación intensa de tirantez, pero nunca debemos notar dolor. ¿De acuerdo? Si notamos dolores que nos estamos pasando, deberíamos quitar cierta tensión y mantener esa posición. Cuando la musculatura vaya siendo un poquito más elástica y esté un poquito más estirada, podremos ir forzando un poquito más y ganando rango de movilidad. Como hemos dicho, aguantamos 30-40 segundos y descansamos. Lo ideal sería que lo hiciéramos varias veces. ¿De acuerdo? Podemos hacerlo también del lado contrario, de la misma manera. Mano izquierda al cachete derecho, mano derecha, oreja izquierda, y realizamos cierta tracción hacia el lado contrario. Igual. Y aguantamos lo que hemos comentado esos 30-40 segundos y relajamos lentamente para no hacernos daño. Vamos a ir por último a estirar un músculo que hemos dicho anteriormente que se llama el esternocleidoma astiodeo, que son estos dos dientes musculares que tenemos a ambos lados del cuello y que son los principales flexores del cuello. Para estirar este músculo que vamos a hacer es para estirar el derecho con nuestra mano izquierda, vamos a colocarla debajo de la clavícula y vamos a hacer cierta tensión de la piel sin deslizar sobre ella, pero cierta tensión hacia abajo. En este punto vamos a llevar el mentón vamos a mirar hacia el lado izquierdo y vamos a dejar caer la cabeza hacia detrás. En este punto tenemos que notar como toda esta zona lateral y anterior del cuello notamos cierta tirantez sin que nos produzca dolor y aguantamos de 30-40 segundos. Después de 30-40 segundos relajamos y volvemos al punto principal. Bueno chicos, este ha sido el protocolo que queremos enseñaros. Estoy seguro de que si la realizáis como os lo hemos comentado vuestro dolor se va a aliviar por completo o por lo menos aliviarse parcialmente. Si no es así también podéis acudir a veros aquí a Fisioterapia Fisolution Las Tablas o Fisioterapia Paseo de la Habana Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido efectivo por favor dejadnoslo en los comentarios dale al like suscribiros y darle a la campanita para estar enterados del mejor contenido de fisioterapia salud y bienestar hasta la curación y más allá Adiós Paseo de la Habana